De Alfonso López Collado, el más breve de todos, se llama 72 palabras. Miseria, desempleo, decisión, migración, familia, temor, ahorritos, llanto, escribes. Caminata, enganchador, dinero, rebaja, más, acuerdo, veredas, escondites, sumisión, esperanza. Selva, frontera, quietos, peligro, uniformados, pásenle, ¿cómo? Suerte, gracias, risas. Atención, inmovilidad, tren, córrele, bríncale, tropezón, pendejo, caída, mutilación, borbotones, ayúdenme, nadie, días, soledad, viento, lento, pulso, luna, grillos, desmayo, muerte. Bájense, síganme, bodega, esperen, desconocidos, armas, acostar, acomodar, maniatar, preparar, apuntar, gritar, disparar, pavor, morir, abandonar. Encontrados, ordenados, inertes, espanto, destino, México.